Ella se ganó, la entrada Ya te la sabes, ya te la sabes Ya te la sabes, ya te la sabes ¡Echela señora! ¡Ahora que hay! ¡Abrave! Ya te la sabes, ya te la sabes Ahora que la escuchas, que vemos que la saben El ritmo tan caliente, tan bueno para el baile Y a todos los chiquillos, mujeres y abuelitos La bailan como quieren, va a gozar ese ritmo Me toca ¿Cómo dice? Ya te la sabes, ya te la sabes Ya casi la sabes Ya te la sabes, ya te la sabes Ya te la sabes, ya te la sabes Ya te la sabes, ya te la sabes Ya se la aprendió ¿Cómo dice? ¡Echela señora! ¡Agarre! ¡Ya también échela! Me dice para pesa, que pasa palabra ¡Ombra pesaaaa! cowna Dice In peace Ya te la sabes Ya te la sabes ¡Ya te la sabes! Ya te la sabes Ya te la sabes Ya te la sabes ¡Ya te la sabes! ¡Eso! ¡Ya te lo sabes! a gozar ese ritmo Última vez Ya te lo sabes, ya te lo sabes, ya te lo sabes, ya te lo sabes ¿Eso interés? Ya te lo sabes, 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 ya te lo sabes ¿Qué dijo? Y ya te lo sabes A bailar ya que el concierto te hallo Y seguimos bailando con mi Saturno ¡Muensísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Ya me voy, ya los gospos. ¡Muchísimas gracias, carlos! Por acá Rafa Raptor, Kíro Pedrito Ya te lo sabes, ya te lo sabes, ya te lo sabes, ya te lo sabes Ya te la sabes, ya te lo sabes ¡Ya me lo sabes! Un xbox y ustedes ya se la saben ahora como me bajo pedrito bájame de aquí hijo es que soy